Néstor Sargiotto que tiene su pasado humorístico en Los Burdos, que fue un episodio artístico realmente espectacular. Me decía hoy una cosa que me causó gracia, dice que en cualquier momento la Presidenta de la Nación le va a dar el 82% de las retenciones y el 35% de los jubilados. Exactamente, para que no digan que no escucha la oposición, yo creo que va a terminar en eso. Se vienen unas semanas de grandes definiciones que no van a definir nada. Yo me acuerdo cuando era editor en Economía de la Voz del Interior, trabajaba durante la semana, pero puntualmente de los domingos para el lunes hacíamos una columna con las claves de la semana. Y ya la tercera o cuarta semana que titulábamos siempre Semana Clave para la Economía, nos dimos cuenta que era una de las 50 semanas claves para la economía. Porque todas las semanas había una razón para decir, para que los periodistas, para que la clase política, para que sea, diga, ahora se define. Bueno, en Economía está particularmente caliente el tema, está el tema del 82% de los jubilados, que para Cristina, como ya habló recién Alfredo, en un extremo se va al default, en otro extremo lo pagamos haciendo una polla o sacándole la lotería. No sé, escuché varias cosas. Seguramente no es tan simple y como siempre la verdad suele estar más o menos al medio. Y paralelamente está lo de las retenciones que, como te decía recién, son semanas de grandes definiciones, pero que en la práctica no van a terminar definiendo nada, porque en el 82% seguramente Cristina, si se consiguen finalmente votos, lo vetará. Es más allá de los 40 mil millones que le pueda costar o no, está el tema que dijo recién Alfredo, que el gobierno prefiere dar los aumentos a los jubilados cuando quiere y como quiere. Y además que atar las jubilaciones a los sueldos en sí, indirectamente lo condiciona para futuros aumentos de sueldos, especialmente antes de un año electoral. O sea, prefiere tener las manos libres y ver cómo viene el año. Eso desde ya. El costo político va a ser relativo también, porque a los políticos lo que le duelen los costos políticos es antes de las elecciones. De acá, a las elecciones de 2011, Cristina tiene varias cosas para hacer si quiere tirar buenas noticias y ahora seguramente vetará la ley. Con las retenciones más complejas, si se quiere, pero también ahí, por un lado, no se va a dar eso que algunos de la oposición o medios, periodistas que dicen que si se le corta la delegación de atribuciones, las retenciones desaparecen. Eso en la práctica sería como decir que Giacomino echa al director de tránsito y a partir de mañana la Maipú corre para el otro lado o con la mano. No, las cosas suelen quedar y más en el caso de derechos de exportación, que hay toda una tradición que los derechos de exportación generalmente han sido fijados por el Poder Ejecutivo. El tema está de fondo, no es si las hojas pasan a ser de 35 o pasan a ser 0. Seguramente quedará en 35. El tema está en que si el Congreso finalmente asuma un control de las retenciones, ¿qué puede pasar en el escenario próximo y particularmente el del año que viene? Porque la cosecha de este año ya está medio como jugada a las cartas. ¿Qué puede pasar? Y ahí sí seguramente será cuestión de ver cómo se resuelve esto para saber qué tipo de libertad va a poder tener el gobierno de Cristina el año que viene y el gobierno que sigue en los años venideros. Porque si acá el Congreso logra una mayoría para decir no, las retenciones se fijan por el legislativo, seguramente va a ser difícil que cualquier gobierno en el futuro pueda revertir eso. En concreto, y yo vuelvo a lo de siempre, la retención es un tema por demás complejo en cualquier lugar del mundo, pero particularmente en Argentina. ¿Por qué es muy complejo? Por la combinación de dos factores claves. Por un lado, estamos en un negocio como los agronegocios, a diferencia del sector petrolero que uno tiene una previsión de cuántas reservas tiene, de qué industria tiene para sacar y procesar el petróleo. En el agro, nos pasó el año pasado, pasamos de 97 millones de toneladas a 61 millones de toneladas por una niña que se cruzó una sequía importante. A eso se combinan mercados internacionales que no manejamos y llevado a plata, se puede ir tranquilamente de una cosecha de 100 mil millones de pesos, como puede ser la de este año, a una cosecha sin que cambie nada del resto de la macroeconomía, o sea que el dólar sigue estando a 3.85 o cosas así. Se puede pasar una cosecha de 60 mil millones de pesos de un año para el otro, como pasó hace dos años a esta parte. Por un lado, entonces, la volatilidad extrema de un sector particularmente volátil en los mercados y en el clima. Y por el otro lado, lo que no pasa en ningún país del mundo es que en Argentina las agroexportaciones representan derecho el 35% de las exportaciones, pero indirectamente casi el 60%. Y, por ejemplo, esos 100 mil millones de pesos que van a una cosecha equivalen casi al circulante monetario, que está en 126 mil millones. Eso no pasa. Uno se va a Brasil y uno tiene que la cosecha de Brasil, que es el país más parecido a nosotros a todo esto, la cosecha de Brasil equivale a una cuarta parte del circulante monetario. Es una comparación que hacen los economistas, dirán, ¿qué está comparando peras con manzanas? Lo concreto es que si yo tengo que se me mueve para arriba o para abajo 40 mil millones de pesos que se me pueden volcar o no al mercado, y eso equivale a 30 o 40% de mi circulante monetario, solo en ese rubro me lo pone en un rango en donde difícilmente, supongamos que el Banco Central no pudiera intervenir en un movimiento de 30 mil millones de pesos, uno diría, no, eso no puede ser. Difícilmente se puede adecuar los tiempos de un parlamento para que de pronto se cayó el mercado, se cayó el clima, bueno, hay que bajar las retenciones a la mitad. Máxime, cuando el 30% de las retenciones a la soja van a los presupuestos provinciales y municipales, difícilmente se puede pensar en un país donde los tiempos parlamentarios estén acordos con las demandas de que de pronto te sobran 40 mil millones o te faltan 40 mil millones. En ese escenario yo creo que lo que decida el Congreso con las retenciones, lo que va a impactar más que para este gobierno es para lo que sigue. Bueno, te quedás porque ahora viene Juan Carlos Vega, que fue un protagonista de la noche del miércoles cuando se dio media sanción al 82%, y bueno, creo que también le podemos preguntar sobre el tema de las retenciones a ver que lo que puede llegar. Ya volvemos. Favicur Ixa produce y comercializa cristales laminados y templados para la industria de automotriz. Gracias.